La mediocridad para algunos es normal La locura es poder ver más allá ¡Vamos! ¡Abran los ojos! ¡Bocan, polifiende! ¡Panera, mano y todo! ¡Cerrar! 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 ¡No! 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 ¿Te gusta escuchar mi voz? ¡Cerrar con emoción! Solo vengo de comprar mi hierba para tirarme abajo del sol y fumarme una vela ¡Dos velas! ¡Tres velas! ¡Cuatro velas! ¿Para qué se necesitan las drogas? ¿Hay cosas que es necesario drogarse para decirlas? ¿O la sensibilidad y la lucidez son independientes a las sustancias? No sabemos si recurren a las drogas por mucha sensibilidad, por aumentar la sensibilidad o para escapar ¿Qué mundo es mejor? ¿Ser rockero es una profesión peligrosa para usted? No, porque es un estilo de música la gente, vos decís por el entorno, no, el entorno lo hace uno Yo creo que depende más de la salud mental y de la vida que lleven que del arte que hagan Si se siente la música no me parece, se necesiten sustancias Y por ahí empieza a jugar la droga, pero en otros ambientes también existe eso No tiene nada que ver con ser rockero, no Si no estamos estigmatizando a la gente también con su estilo de música, no es así, ¿no? ¿Hay que morir feliz? ¿Para morir feliz hay que morir joven? Si se vive intensamente, ¿se muere joven? ¿Por qué desprecian a los viejos los rockeros? ¿Es imposible hacer rock si uno es viejo? ¿El rock envejece o envejecen los rockeros? ¿Qué preferís? ¿Vivir intensamente y morir joven o vivir tranquilo y llegar a viejo? Intensa y corta Una vida intensa Ya corta y larga, no sé Y ya no puedo responder Lo importante es vivir intensamente Porque la manera de vivir intensamente es que vos sentís Y es importante en la vida sentir cosas Jugarse por las cosas que uno quiere Porque también, si no es una vida chata Bueno, me parece que se puede tener una vida intensa y larga Lo que pasa es que tenés que irte cuidando Y no llevar todo al extremo Larga La intensidad de la vida ayuda a la salud Pero algunos prefieren las drogas a ser saludable Para otros simplemente la vida ya ganó y no queda nada que hacer Parece haber una extraña coincidencia en los rockeros de los 70 Que luego se repitió en los 90 Muchos rockeros altamente reconocidos y otros no tanto dejaron sus vidas a los 27 ¿Se debe esto a una fuerza extraña que no logramos descifrar? ¿Hará falta morir para ser reconocido? ¿Existe una extraña ley que logra aumentarles la fama una vez muertos? ¿La sociedad los impulsa a matarse? ¿Por qué se festeja más a los rockeros muertos? ¿Se debe esto a morir? Y porque uno cuando está muerto, digamos, simbólicamente tiene un lugar que estando presente no lo tiene ¿Cómo? Y, digamos, el héroe es el héroe, justamente es el héroe porque no está Tal vez hay algo del legado que toma como otra dimensión después de que alguien fallece, me parece Yo creo que nosotros estamos en vía de aprender a venerarlos o acariciarlos un poco cuando están en vía ¿Cómo te influenció la música rock en tu vida? Me cambia el humor Me gusta la música, me gusta el estilo, la ropa que usan, las voces cuando cantan Y me generaba una cierta adrenalina escuchar la traba blanca, no sé si me influenció en cuanto a valores y eso pero me producía como una adrenalina linda ¿Te cambió algo escuchar música de rock? Sí, sí, yo creo que cada momento de mi vida siempre hubo una música ahí, entonces siempre estuvo ligado Y me parece que un artista de rock como que propone una actitud, ¿no? Una actitud así como más libre y más desenfadada Con las redes sociales cambiaron los parámetros de visibilidad Cualquiera puede subir algo a las redes o consumir música Y así cualquier obra es valorada en su justa medida sin que intervengan las leyes del mercado Hoy somos todos consumidores y artistas sin que nadie pueda impedirlo No hay nadie que no haya disfrutado del rock en algún sentido Y no sabemos por qué, pero no lo podemos negar Siempre hubo un momento en el que el rock nos acompañó con alguna frase De no te va a gustar, la canción no me acuerdo, pero la frase es que no hay dolor que duela más que el dolor del alma El indio alguna vez dijo en una entrevista que el rock te salva o te mata ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí Creo que dice, es no vivir de pie que morir de rodillas, creo que esa es la frase Viste la famosa frase esa, mejor explotar que morirse lentamente Sí ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, podría ser, sí No voy en tren, voy en avión ¿Sólo el rock puede llegar a decir ciertas cosas? ¿Es el rock un estilo de vida? ¿Por qué sigue influenciando después de 70 años de vida? ¿Qué es lo que hace que siga vivo? ¿Cambió algo en la sociedad y puede seguir cambiándolo? ¿Es siempre la misma propuesta? ¿O se regenera con cada nueva generación? ¿Sigue siendo contestatario? Ya nadie va a escuchar a tu remera, pero vas a escuchar a tu rockero Y eso es rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!